Si no tenemos detrás sabía nueva, esto se acaba. Entonces hay que animar a los jóvenes que tenéis muchísimo trabajo por delante. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Y la verdad es que teníamos ganas de tener un cantito de... Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenos días a todos, chicos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Junto al Fuego. Seguimos llenos de mediavera. Ahora estamos a punto de comenzar una temporada nueva donde esperemos que tengamos muchos buenos momentos en el campo y llenos de mucho melón, mucha sandía y muchas plumas, que siempre os gusta. Luego, por otro lado, daros las gracias a todos porque estamos súper contentos con cómo están funcionando los sorteos. Ya sabéis que queremos, de alguna manera, que tengáis algo de Young Wild Hunters. Pues ya sea unas camisetas, unas gorras... Entonces seguimos haciendo los sorteos por cada podcast. Ya sabéis que la forma de participar es dejando en comentarios lo que queráis. Pero si puede ser del podcast, pues mucho mejor del que vamos a hablar. Y bueno, pues hoy seguimos un poco en la línea de hablar de las monterías, hablar de cómo está el sector y luego también sobre una institución que puede ser de las más antiguas, ahora nos contarán, de España y en relación sobre todo a la montería. Y para ello, pues hemos contado con, yo creo que, la referente dentro de lo que es esta institución ahora mismo y es actual presidente de esta institución. Y bueno, pues tengo el placer de presentaros a Carmen Basarán. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, Ignacio. Muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo que me hayáis invitado aquí. Y me hace gracia que diga referente. Referente es el club, el Real Club de Monteros. Yo no soy sino una servidora del club y una montera más. Bueno, pero para lo que yo he oído, para muchas personas es una referente, por lo tanto, ahí lo siento. Y bueno, pues Carmen, una pequeña presentación para todos aquellos que no te conozcan. Bueno, pues para los que no me conocen, diré que me llamo Carmen. Carmen Basarán Conde. Tengo 65 años ya. Nací en Toledo, es decir, soy manchega. Aunque antes, cuando yo nací, no era ser manchego, era ser castellano. Éramos de Castilla la vieja, pues yo, perdón, la nueva. Entonces yo era castellana nueva. Y tengo cinco hermanas, somos seis chicas. Y tuve la suerte de nacer en una familia de campo. Tanto mi padre como mi madre eran gente de campo, tenían campo. Entonces he tenido una infancia muy feliz en el campo. Me he criado en contacto total con la naturaleza y con otros niños. Porque entonces el campo no era como es ahora, que es un sitio mucho más solitario. Las casas de labor, como era la casa de Montalbanejos, estaba llena de chiquillería. Y entonces lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a otro. Y estábamos siempre en contacto con la naturaleza. De ahí la afición a la caza. Porque, claro, la afición a la caza viene después de la afición a la naturaleza. Entonces nosotros nos integrábamos a la caza según nacíamos, porque nacíamos allí en el campo. Y bueno, pues yo recuerdo aquellos safaris con la chiquillería, con una escopeta de balines, pues a todo lo que se movía. Es que ahora eso no se puede contar, porque eso, pues, bueno, es maltrato animal. A mis padres les hubieran quitado la custodia nuestra, no una vez 50. Porque si es que estábamos todo el día, pues eso, cuando no teníamos un arma en la mano, estábamos subidas en un risco o estábamos haciendo un fuego. O sea, bueno, pero fue una infancia total y absolutamente feliz. Después estudié Derecho en el CEU y en la Complutense y preparé oposiciones. Preparé notarías, no aprobé las oposiciones, que me quedé ahí a las puertas, pero me dio la oportunidad de conocer a mi marido, a Vicente, que él sí aprobó su oposición. Y con él, pues, formar una familia compuesta por Vicente, mi marido, y tres hijos, Esperanza, Vicente y Pepe. Los tres también muy aficionados, muy camperos, y mis hijos, la verdad, cazadores estupendos. Pues estoy muy orgullosa porque, bueno, yo les he enseñado, pero yo creo que han aprendido mucho de mi padre. Han tenido la suerte de coger a mi padre en una edad buena que también les he enseñado. Y entonces, pues, sigue la saga. Bueno, pues, ejercí la profesión de abogado. Bueno, no soy una buena abogada, porque para ser buena abogada tienes que implicarte mucho más en la profesión y verlo. Yo siempre tengo esa mentalidad que he tenido campera, ¿no? Campera de campo. Los de campo somos muy especiales. Yo me llevaba el problema a casa, me llevaba el litigio a casa. O sea, no puedo decir que lo he pasado mal, pero sí que la profesión... Hacías los problemas tuyos, ¿no? Me llevaba el problema como si fuera mío. El problema de esa persona lo llevaba como si fuera mío. Pero, bueno, he ejercido la profesión. He sido también lo que he podido, claro. He sido empresaria, agrícola y cinegética, ayudando a mi padre y a mi madre. Y después con mis hermanas, aunque la batuta y la dirección la lleva mi sobrino Curro de las explotaciones, pero sí, en lo que podemos, pues, todas le ayudamos. Y entonces, pues, mi vida ha sido fundamentalmente el campo, ¿no? Y ya te digo, de esa manera casi natural, pues, aprendimos a entender el campo. Yo, por ejemplo, a mí nadie me tenía que decir cómo venía el olivar ese año. Yo miraba y veía las olivas y, siendo un retaco, ya llegaba. ¡Uy, qué bien viene el olivar este año! Pero es que no era yo, es que éramos todos los niños. O, por ejemplo, éramos expertos en coger todo lo que había en el campo. Los caracoles, los espárragos, las criadillas. Y, bueno, los nidos, ahora tampoco es políticamente correcto, pero cogíamos nidos, cogíamos huevos, robábamos todos los huevos de los pobres pájaros que nos debían odiar. Los verdaderos depredadores eis vosotros. Éramos, sí, éramos una pandilla de depredadores. Pero fíjate, todo eso nos enseñó sobre la naturaleza, nos enseñó, y cuando una cosa la conoces, la quieres. Entonces, con toda esta depredación que te estoy contando, aprendes a conocerla y a quererla. Nosotros, por ejemplo, una práctica que hacíamos así muy salvaje, muy salvaje, pero que era fascinante, era en una caja de jabones, no de pravia, que eran transparentes, que mi abuela tenía siempre jabones de esos, veíamos la lucha por la naturaleza. Entonces, primero cazábamos una mosca, después una araña, las metíamos, a ver qué pasaba. La batalla del siglo, ¿eh? Y al final acabábamos con la lagartija, la lagartija, luego ya al final soltabas, ¿no? Pero era fascinante ver, era lo líder más fuerte, como era fascinante ver crecer el rabo de la lagartija, si al cogerla se le había roto, todas esas cosas. Ahora un niño de ciudad sabe que a una lagartija le crece el rabo. Bueno, pues no sé, es una cosa diferente. Vas a decir que soy muy mayor y efectivamente soy muy mayor, y además me encuentro muy mayor. Claro, pero todo lo que cuentas yo lo veo reflejado en mi infancia también, o sea que no, sí, 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 o sea, igual en vez de lagartijas eran sapos o ranas y meterlas con todo lo que pillábamos por ahí. Pero, Carmen, y entonces, joder, porque siendo seis hermanas, la que más cazadora ha salido eres tú. Somos dos cazadoras, mi hermana María Francisca y yo. Todas les gusta el campo, todas. Mi hermana Matilde, por ejemplo, me ha acompañado muchísimo cuando me hice novia, estaba conmigo en el puesto, Matilde. Acompaña a su marido, todas entienden muchísimo de caza y de campo, pero... Practicarlo, luego solo sabes que dos. Pero ejecutoras, por así decirlo, la ejecución del lance, mi hermana María Francisca y yo. María menos, porque ha vivido mucho tiempo fuera, ha pertenecido a Médicos sin Fronteras, ha estado mucho tiempo fuera. Sin embargo, es la única que vive en el campo. María vive en el campo y muy en contacto con la caza y con la naturaleza. Y cómo han sido vuestros inicios, pues contabas que, por supuesto, como a todos nos ha pasado, te vinculas con la naturaleza, empiezas a... es que te lo va pidiendo solo. O sea, el hecho de decir, joder, si pudiese llegar ahí arriba o tuviese un triachín, entonces te va saliendo ese instinto depredador. ¿Y cómo vas evolucionando? Porque al final solo practicas la montería, haces rececho o cómo... Pues, vamos, yo creo que es la evolución normal. Yo empecé, ya te digo, con una escopeta de aire comprimido. Después ya, cuando tenía unos seis años o así, fíjate qué curioso, me regaló mi primera escopeta a don Ramón Areces, que era una cacería de perdices. Esta niña no tira, tiraban todos los chavales, los ponían en la retranca y yo no. Y entonces el guardanuestro dijo, regálele usted a la niña una escopeta a don Ramón. Y yo, yo ya tengo una y tal. Tú que ya tenías, tú tienes una, pero esta no te vale para... Y entonces, don Ramón, ¿y qué escopeta quieres, Carmencita? Y claro, yo con los escopetas, una de dos cañones. A mí aquello me parecía... y me regaló una parsa del 24. Con esa parsa ya empecé, bueno, no sé, la ilusión que me hacía, como ir cazando cada vez un poquito más. Fíjate, lo primero así que maté con la parsa fue una vez fría. Claro, está absolutamente prohibido, bueno, pero yo maté la vez fría. Luego Gangas y Ortegas, que entonces había muchas en Montalbanejos, me hacía un chozo el tío Calvín y allí al aguadero, aquello era divertidísimo porque además esperaba que se cruzaran. Después los conejos, las liebres, las tórtoras, las palmas... Y ya, como sombra de mi padre, pegada a mi padre, pues iba absolutamente a todo. Y empecé de morralera, con las monterías, y empecé muy pronto. Tan pronto, tan pronto, que recuerdo cruzar el río de las Navas, subida en los hombros de Ramiro Guardiola, que era un compadre de mi padre. Imagínate que tendría yo cinco o seis años, pequeñísima. Y luego ya maté mi primer venado, mi primer cochino, y ya me afeccioné muchísimo a la montería, sin descuidar el resto de caza. Por ejemplo, la caza en mano, me encanta... O sea, los conejos, me encanta, me encantan los cachitos a las liebres, aunque ahora, desafortunadamente, hay poquitísimas liebres. Las perdí, sin embargo, fíjate qué curioso, nunca la he tirado en ojeo ni la he tirado bien, porque como en Montalbanejos dábamos las cacerías, o sea, se vendía caza, se vendían las cacerías, pues lo que hacíamos era ojear. Mi padre nos llevaba, para que conociéramos todo, íbamos de ojeadoras, y nos poníamos muchas veces en la retranca, pero no para tirar, fíjate. Solo para ver. Para ver, nos poníamos detrás, venía a cazar Banting, el conde de Teba, y entonces en un cerro, que se llama Cerro Guarda, que allí volaban las perdices como demonios, o sea, es que vuelo rápido, es precioso. Y nos poníamos mis hermanas y yo detrás de la pantalla de Teba, a verle cómo tiraba. Bueno, es que era impresionante, porque es que tiraba como los ángeles. Y entonces, muchas veces nos poníamos detrás de grandes tiradores para verles tirar. Entonces, bueno, la perdiz no... He ido al perdigón, el perdigón sí me... Aunque, claro, el perdigón que la gente cree que es una caza... Como dicen, eres cazador de culo, encanto. El perdigón es una caza muy sacrificada. Me hace gracia porque, por ejemplo, Delibes era un detractor total de la caza con perdigón. Y yo creo que él era detractor porque nunca lo cazó con perdigón. Nunca lo llevó a probar. Claro, porque es una caza súper sacrificada. Nadie sabe los calambres que te da allí metido en el puesto. El frío que pasas, porque en esa época hace mucho frío los calambres. Bueno, es una caza apasionante, pero muy sacrificada. Y luego, recechos, pues sí. Hoy he tenido la inmensa suerte de que mis padres tenían pincas de caza menor, pero mis abuelos y mis tíos tenían, mis tíos abuelos, de caza mayor. Ahora se han quedado dentro del Parque Nacional de Cabañeros, que fue un desastre total y absoluto, pero allí me permitía practicar la caza mayor. Dábamos ganchos familiares, cazábamos al rececho, siempre hubo corzos allí y, bueno, pues la verdad que he tenido una vida muy completa como cazadora española, aunque, como dice un amigo mío, Julián Coca, soy cazadora de cercanías. Me ha gustado mucho cazar todo, pero más bien en España tampoco hemos tenido dinero. Fíjate, nosotras a mi padre, mi padre ha hecho un safari hacía tiempo, pero cuando todas conseguimos empezar a trabajar, mis hermanas y yo lo que hicimos fue invitarle a mi padre a un safari, porque mi padre cuando tenía dinero lo invertía en montar el manejo, entonces compraba un tractor nuevo, compraba una empacadora, hacía una balsita y nunca, nunca se gastaba ese dinero en la ilusión que le hacía un safari. Entonces entre todas las hermanas le regalamos un safari. Yo soy cazadora de cercanías, aunque he ido a África, he cazado en Europa, he estado a los corzos, en fin, pero no he cazado Asia, no he cazado América. Bueno, tampoco hace falta irse muy lejos para disfrutar. No, no, es que yo disfruto muchas aves como con los libros. Entonces yo, por ejemplo, una caza que me apasiona, que yo no tengo mucho trofeo de Cabramontés, pero me encanta y entonces pues los libros te acercan a la caza y te hacen además aprender muy bien. Yo por eso a los chicos muchas veces cuando dicen, ¿tú cómo aconsejarías? Entonces yo, el primer paso es por supuesto el campo, pero un paso muy importante es la lectura. Estos podcasts que hacéis vosotros acercan mucho, pero nada como un libro. Es que el libro es esa imaginación al poder. Claro, y además enseña mucho. Tú imagínate un montero que no haya leído a Cobar, sí. Sí, bueno, pues no sé, es que o un cazador que se crea un cazador completo y no haya leído a Urquijo. Pues es que, no sé. Bueno, es una manera de aprender valores o situaciones que nunca te podrías llegar a imaginar que podrían existir y qué valores hay detrás de todo eso, cómo piensan. Y bueno, acercarte un poco también a ese sentimiento de gente tan grande y tan potente me siento reflejado y me siento orgulloso de ser cazador, ¿no? También. Y gente cercana que tienes que escriben, ¿no? Que a mí ahora me encanta, claro, de amigos míos que escriben, que escriben libros y que escriben artículos. Y entonces me fascina leerlo todo porque además me pongo la situación porque les conozco. Y entonces pues le veo en su rececho que está haciendo africano y que le conozco, sé cómo es el temple que tiene y sé lo que va a pasar, así que lo anticipo, ¿no? Y me gusta mucho y claro, y hay de esos amigos míos hay muchos que hacen caza internacional y que con sus viajes no saben el bien que me hacen a mí porque viajo con ellos. Oye, y Carmen, a la hora de... bueno, has estado súper vinculada al mundo del campo, al mundo cinegético, pero antes de llegar a tu actual posición, ¿has estado más en vinculación con la caza a nivel, pues yo que sé, que hayas escrito cosas o hayas participado en eventos? O sea, ¿qué has hecho por la caza algo antes o...? Sí, casi siempre, porque mi padre ha sido un hombre muy activo, le han llamado a muchos foros para participar, le acompañaba cuando ha dado alguna conferencia, pero luego, pues sí, he sido secretaria de una asociación que te va a hacer gracia, pues se llama ATE, Asociación de Tramperos de España. Yo a la secretaria, yo creo que debí ser de las primeras o la primera mujer trampera, porque luego si quieres te hablo del trampeo porque es fascinante. Y entonces, ahí, pues, además todas esas actividades te dan oportunidad de conocer a gente muy singular, muy singular. Gente que sabe mucho, ¿eh? El mundo del alimañeo es un mundo muy singular, te enseña muchísimo, entonces, además de eso, pues qué te voy a decir, yo en Galicia he pertenecido a alguna sociedad de cazadores de allí, claro, con la peculiaridad de que siendo mujer allí, es que me miraban, el primer día me miraban y me decían, bueno, y esta, yo les decía, dábamos alguna batida, yo les decía, claro, yo veía que va a tirar muchísimo terreno, y yo decía, no, no, por favor, pero si es que esto, vamos a coger ese manchoncito nada más, y yo les decía, oye, ¿por qué no hacemos...? Y me miraban y me decían, bueno, esta tía, ¿qué dice? Viene aquí, de Toledo, a darnosle... Y lecciones. Y claro, no me hacían ni puñetero caso, pero luego ya había algún momento en que se daban cuenta, oye, que va a tener razón, ¿eh? Y ya empezaron a respetarme, empezaron a respetarme. Entonces, bueno, pues sí he hecho cosas por la caza, luego escribir, he escrito también algún artículo, no te creas que es una persona muy demandada, porque hay gente que le dice, oye, escribe y tal, o sea, que tampoco lo hago excesivamente bien, pues no me llamarían más. Y luego, pues que he escrito un libro, he escrito un libro, ahora recientemente lo presenté en el mes de marzo, me ha hecho una edición preciosa, la Trevere, se llamaba Sarán en Verso y ha quedado súper original, porque es un libro de caza, que habla de caza, pero fíjate, claro, si en el fondo lo que soy es una vaga, si yo tuviera que ordenar todos los papeles de caza de mi padre sería una labor ingente, porque yo cada vez que cojo de esa biblioteca cinegética un libro, me caen un montón de papeles. Entonces, ordenar todos esos papeles de mi padre es que es prácticamente imposible. Bueno, es cuestión de veranos. Pero sabes lo que... Uy, no, necesito varios veranos. Y entonces lo que hice fue que reuní las poesías, mi abuelo, Paco, era un poeta fantástico, mi padre, tal, y todas tenemos como facilidad para versificar. Entonces recogí las poesías de mi padre, mi abuelo, mías, incluso hay alguna de mis co-pepe, que tienen que ver con el campo y con la caza, y cuento la anécdota que ha dado lugar a esa poesía y la pongo. Entonces el libro se llama Basarán en verso, y me lo ha editado la Trevere, unas fotos antiguas muy buenas, hay algunas fotos de Rahel, porque mis tíos Basarán pertenecían a la Sociedad Quintos de Mora, de la que era participante Diego Rahel, que, como sabes, es un fantástico fotógrafo, hay unas fotos muy buenas. Y, bueno, luego he escrito algún prólogo, algún libro de caza, el libro de Julián Coca, otro libro de... ¡Ay, por Dios! Me va a matar de... ¡Ay! Bueno, no te preocupes. Bueno, sí, me va a matar, me va a matar, porque es que le tengo aquí la... ¡Por favor! No pasa nada. Bueno, da igual. Y entonces, ¿en qué momento, de repente, aparece el Real Club de Monteros? Pues, mira, el Real Club de Monteros aparece porque el anterior presidente, César Fernández de Peña, pues, que era el que lo venía presidiendo, el club, pues, se pone enfermo, quiere entregar el testigo a alguien, y entonces, desde su junta, alguien le sugiere que un cambio estupendo sería nombrar a una mujer. Y, entonces, se baraja mi nombre, me lo plantean, y, claro, yo, en principio, me tengo muy apocada, porque date cuenta que el Real Club de Monteros lo ha presidido siempre gente con un predicamento brutal, y gente fantástica, y, claro, decía yo, qué poca cosa, ¿no?, para presidir el club. Lo que está claro es que cualquier cosa que hagas en la vida, si la haces con capacidad de servicio y de sacrificio, te va a salir bien, te va a salir bien, porque yo tenía mucho miedo, pero yo me lo planteé como servir al club, a los objetivos del club y a la caza. Y, entonces, bueno, pues, soy presidente desde, me parece que desde el 20 o el 19, y ahora ya me toca dejarlo, lo quiero dejar, y, aunque me han dado una prórroga en la última asamblea, y lo que quiero es saber si alguien del club, dar un poco el paso a las nuevas generaciones, pero yo creo que estamos en un momento en que los jóvenes sois los que tenéis que coger el testigo de todo, no solo de las asociaciones, sino, sobre todo, el testigo de la defensa de nuestra actividad, porque si no tenemos detrás a Vía Nueva, esto se acaba, entonces hay que animar a los jóvenes que tenéis muchísimo trabajo por delante. Bueno, pero con muchas ganas ya nos ves. Y, entonces, Carmen, para la gente que no conozca el Real Club de Monteros, ¿cuándo surge, qué es y cuál es el objetivo? Pues, vamos a ver, el Real Club de Monteros, a mis socios más antiguos, les gusta decir que son una pandilla de amigos, y es verdad, lo somos. Ellos nacen en los bajos del Hotel Fénix, en Madrid, de tertulias, de caza, entonces allí, fíjate tú, debía ser yo a mis que me hubiera encantado conocer aquello, pero fíjate qué tertulia a la que acuden, pues, Foxá, Baldueza, Lleves, asiduamente, están allí, y entonces se empieza a juntar gente. Yo tengo a Eduardo Trigo, que estaba en mi junta, me dice que él lo conoció, y que él estaba por allí detrás siempre con el oído atento, porque esto surge en el año 60, y, bueno, pues, cada vez iba haciendo como el corrillo más amplio, iba en el margen, de allí se hablaba de todo, porque se hablaba de campo, ¿no? Se hablaba también de política, pero sobre todo se hablaba de campo y de caza, y de montería, que, pero claro, también hablarían, fíjate, Lleves, que era un cazador de montaña, allí hablaban de todo, y empezaron, y empezaron, y empezaron, y claro, Foxá, que era un hombre con gran iniciativa y con una madera de líder tremenda, pues, Foxá dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos una asociación? Porque viendo que aquello iba cada vez a más, entonces, efectivamente, así es el origen, el germen de la Reda Cruz de Monteros, que si te das cuenta, ahora vamos a cumplir 65 años, o sea, en el 25 cumplimos 65 años, luego ya somos un club con una raigambre, ha tenido vicisitudes, porque ha habido veces que había muchísimos socios, otras veces, bueno, pues las fluctuaciones que tiene cualquier sociedad en España o cualquier asociación, luego nosotros vivimos de las cuotas de los socios, con lo cual tampoco tenemos una capacidad económica como para hacer grandes cosas, siempre pedimos colaboración a nuestros socios para lo que hacemos, por ejemplo, la montería, que damos un fin de semana a Montero, pues, por supuesto, los socios, todos pagamos la montería, pagamos los gastos de la montería, y en fin, pero nuestro leitmotiv es luchar por la montería, por la caza, por el campo, y en fin, últimamente, la verdad es que es una pena, porque lo que estoy es en las barricadas totalmente, porque yo pensaba que es una cosa más relajada, ¿no? Es verdad, pero estoy siempre, hemos preparado la manifestación del 20 de marzo, luchamos terriblemente para la inclusión de lobo en el lespre, recurrimos, estamos siempre con, fíjate la ley de bienestar animal, que es horroroso, ahora se nos viene encima la ley de restauración de la naturaleza, que la gente no sabe de esa ley, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que acaba con el campo nuestro, entonces, pues, lejos de ser una cosa relajada, pues, tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo, y muchas veces, pues, un trabajo incómodo, como es reunirte con unos políticos a los que, por un lado, les entra tu idea, pero por otro lado, les está saliendo la idea, y, en fin, bueno, es complicado. Pero, bueno, el club goza de muy buena salud, tenemos unos premios, nuestro buque insignia son los premios, hacemos el premio Personalidad Venatoria, que es una persona que se ha destacado por su lucha por la montería, por el campo, y el primer premio que dimos se lo dimos a Periquillo, el perrero de Valdueza, fíjate, y este último año se lo hemos dado a Juan Abillo, que ha hecho una labor tremenda, como todos sabéis, por el campo y por la caza, aparte de ser un cazador egregio. Luego tenemos otro premio, que es el premio literario Jaime Foxá, que hasta hace nada era el premio con mejor actuación económica, ahora ya no, ahora está el David Gistau, que nos gana, pero hasta hace nada era el Jaime Foxá. Este año se lo hemos dado a Cristina Clemares, y luego tenemos uno que damos cada dos años, que es el premio Arte y Cultura. Y este premio Arte y Cultura este año, que yo creo que ha sido un acierto, se lo hemos dado a un chef, al restaurante Santerra, y al carretero, porque la cocina, indudablemente, además de un arte, es la cultura de un pueblo. Y la cultura cinegética también se demuestra en los fogones, y Santerra cumple perfectamente todos los requisitos. Oye, ¿y si alguien quisiera hacerse miembro del Real Club de Monteros? ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, es muy sencillo. Normalmente siempre conoces a alguien, porque tú no te quieres hacer, yo que sé, de la sociedad micológica si no conoces a alguien. Bueno, pues que te presenten dos socios, te presentan dos socios, y luego pagar tu cuota, que es una cuota anual, no es una cuota cara, os voy a decir lo que es, porque a mí no me parece 100 euros al año, y bueno, te presentan. Y claro, lo que yo sí me gusta decir es que para ser el Real Club de Monteros tienes que querer la montería, querer luchar por la montería, e implicarte en el club, y formar parte de las actividades del club, porque un club es lo que son sus socios, y el Real Club de Monteros es grande porque grandes son sus socios. A mí me interesa que el chico o la persona que se, o la chica, la persona que quiera formar parte del club, pues que verdaderamente aporte algo al club, aporte algo, aunque solamente sea su actitud, una actitud respetuosa con la montería, o simplemente participando en las actividades. Pero, efectivamente, yo quiero, deseo, como toda la Junta del Real Club de Monteros, que el club siga estando en ese top que tenemos, y por eso queremos que la gente que ingrese en el club, pues que sea gente muy buena, muy buena, muy implicada, y que quiera luchar por lo nuestro. Y, ¿dónde ves el futuro del club? Porque, como bien decías, la preocupación de las nuevas generaciones es algo que nos preocupa a todos, pero, claro, hace falta un nuevo generacional. Claro, nosotros tenemos la figura del socio junior, que es cuando una persona se hace socio del Real Club de Monteros, pues hay una plantilla para el socio junior, si tienes hijos, tus hijos, incluso tus nietos, si hay señores que no han dado de alta a sus hijos, no les gustó la caza, pero sí a los nietos como socio junior. Es muy difícil. Yo he querido implicar a los socios junior del club en algunas actividades con ayuda de Janti, por ejemplo, de organizar algo para ellos, pero, fíjate, es difícil porque, no solamente por la actitud de que muchas veces somos muy dejados, muy poco activos, sino también porque no te lo permite la ley, porque date cuenta que los chicos menores de 14 años no pueden cazar. Y, claro, y luego la ley de protección de datos. Simplemente el hacer un grupo de WhatsApp con mis juniors, que sean... Claro, es que es difícil, es muy difícil. Yo se lo digo a todos los jóvenes que entran en el club, que tienen que participar más, que tienen que implicarse más, porque digo, es que si no, aquí, ¿dónde está el relevo generacional? Nosotros en la montería, que eso se cubre inmediatamente, fíjate, lo que hacemos es que, no sé exactamente los puestos que son, entonces no voy a decir número para meter la pata, pero hay un determinado número de puestos que se ofertan a los socios junior, y esos puestos van a mitad de precio, esa otra mitad de precio lo subvenciona el club. Bueno, pues es que esos son los primeros que desaparecen, a mí eso me encanta, porque en el momento que se manda el comunicado de la montería, pues ya, si se manda por la mañana, por la tarde ya están los junior apuntados, entonces eso te da índice que ellos quieren. Y entonces el futuro de la caza está por cuidar a esa gente. Mira, hay muchas sociedades de caza, yo pertenezco a una que lo hace, pero no solamente esta, sino muchas más, que se le da chance a los jóvenes. O sea, un chaval joven no puede, con los precios que tienen las monterías, pues se irá a cazar todos los fines de semana. Es que es imposible, porque no llega. Entonces, lo que sí están haciendo muchas sociedades de caza es que a esos chicos jóvenes se les da la oportunidad de participar en la montería como postores, como cargueros, ayudan a recoger la carne, entonces colaboran en la montería. Y entonces lo que se hace es que el puesto de montería, en vez de costarte 300, te cuesta 150, pero tú has participado con tu trabajo, con tu aportación. Y a mí eso me gusta mucho, porque además se preparan, los chicos se preparan y los postores, por ejemplo, conocen la finca muchísimo mejor que tú, porque saben que tienen que poner esta armada y esta otra armada, y yo creo que es una forma de irles cuidando un poco a la gente joven. Yo aquí se me ocurre, pensando en alto, como de alguna manera tendréis seguramente gestores cinegéticos, orgánicos, dentro del Real Club de Monteros, el proponer que dentro de sus cacerías anuales que hacen de su programa de monterías, que reserven dos o tres, no todo, pero yo que sé, 15, 20 puestos para miembros jóvenes del Real Club de Monteros. Y organizar como un calendario de monterías para los jóvenes, que obviamente no tenemos muchas capacidades, pero sobre todo es el volver a crear esa unidad y esos grupos de gente joven, al final, que vas a estar cazando toda la vida con ellos y sobre todo para buscar oportunidades y yo que sé, pues abrir mucho más el abanico de eso, de oportunidades entre muchos. A mí esa es una idea fantástica, eso hay... Vamos, que seguro que lo habréis tenido ya, pero... No, 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 no te creas, no, no, le hemos tenido la idea, pero no la hemos podido materializar, porque precisamente con estos chicos que te he hablado antes, era lo que queríamos hacer, era que ya desde que tienen 14, 15 años, pues empiezan a cazar juntos y de esa manera van luego a continuar, porque, date cuenta, mi padre siempre decía que el mejor trofeo que la caza te brinda es el de la amistad y es verdad, si tú miras a tu alrededor, los buenos amigos que tú tienes te vienen por la caza y entonces eso sería estupendo. Fíjate, incluso uno de nuestros socios que tiene una finca en La Mancha me lo ofreció, me dijo, Carmen, mira, yo aquí puedo hacer una especie de campamento para chicos, claro, el problema es que en algunos casos tienen que ir con el padre, ¿no? Bueno, yo aquí tiraría de 10. Pero bueno, pero no pasa nada, pues que vayan con el padre, pero sí es cierto que esa sería una muy buena idea, pero claro, esa muy buena idea, yo puedo tener esa muy buena idea, pero luego los que se tienen que implicar es la gente joven y yo les veo cazan, por ejemplo, mis hijos cazan, pero no les veo, ellos ya no son juniors, pero cazan con su pandilla de siempre, pero a mí me encantaría que se implicaran más en el Real Club de Monteros, porque además si es que tenemos una gente buenísima y que hicieran pandi. Cien por cien, si es que la clave la clave es eso, o sea, creo que la cosa, lo que tiene la caza es lo que estabas hablando, que era la amistad, cuantas más amistades puedas crear en tu carrera como cazador, pues más sitios vas a poder tener para tener oportunidades, si es que me parece precioso. Hace poco una persona de la Junta nos proponía, bueno, de acuerdo con un coto y tal, el invitar a los juniors a que asistieran, que para mí me parece divertidísimo, a capturas de corzos. También. A ver, todas las actividades. Son actividades que, bueno, pero que sí, que sí, que hay que hacer, hay que hacer cosas por los jóvenes. Bueno, aquí desde John Walhantes que sepáis que nos tenéis nuestra... Pues yo te lo agradezco muchísimo. Nuestras manos y vuestra comunicación para poder conseguir que eso sea verdad, porque al final es lo que buscamos, que más jóvenes puedan cazar, que podamos disfrutar en conjunto y que estemos conectados, básicamente, que al final es lo bonito. Y Carmen, por meternos ya en el ámbito de las monterías, que aquí pues hay mucho, mucho que rascar, pero me gustaría saber tu opinión de cómo encuentras la montería de sana a día de hoy. ¿Cómo lo ves? Pues vamos a ver, la montería es como... es un ser vivo. La montería evoluciona y va evolucionando con la vida. Entonces, si tenemos una sociedad sana pues la montería, pues Susana, si no la tenemos, pues va con el hombre, va con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente la montería, hay diferentes tipos de montería, vamos a llamarlo así, porque además así está recogido la resolución de la Dirección General de Patrimonio que la consagra como bien de interés cultural en Andalucía, recoge diferentes... y en Extremadura después. Pero ahora te hablo de esta resolución de Andalucía que recoge diferentes tipos de montería que yo creo que lo reproduce también la extremeña que se remonta a la que se llama la montería romántica a esa de finales del XIX, principios del XX. La que hablábamos antes de Rajel, esas expediciones de montería que eran varios días, iban, llevaban los burros, la impedimenta, los perros estaban cazando y cazaban porque entonces, que era España, pues cazaba muy poca gente, había mucho territorio baldío, o sea, es que la montería es como es el pueblo y el paisaje, el paisanaje y el paisaje, o sea, entonces, pues esa es la montería romántica. De ahí ya evoluciona, va evolucionando la montería, ¿no? Y habla este decreto de otro tipo de montería que nace en los años 60, 60, finales de los 60, que es la montería comercial, que ya empieza a haber una serie de personas que se empiezan a dedicar profesionalmente a gestionar caza, esa palabra tan fea que se llama orgánicos, nace ahí y esa es la montería comercial, donde sigue siendo necesaria la presencia de la reala y de el montero, también la reala, ha evolucionado muchísimo, o de las realas, eran las realas que entendemos como tales de puesto y propina, ¿eh? Era un señor que tenía sus perros, a cargo de esos perros tenía un perrero, llevaba a la montería y a cambio le daban un puesto para él y una propina para su perrero. Bien, entonces, la montería comercial, luego, la que en esta resolución se llama montería social, que no quiere decir, muchos dicen, que ya no hay cotos sociales, no, no estamos hablando de que el coto sea social, montería social es la que están agrupados sus integrantes por una determinada sociedad, unos nexos sociales que pueden ser nexos locales porque pertenecen al mismo pueblo o bien, lo que hablábamos antes, de amistad, tú tienes un grupo de amigos con detalle de amistad y luego, otro tipo, no nos olvidemos que hay otro tipo de montería que es la montería de invitación, que además lo recoge esta resolución, es decir, un señor tiene su finca, su coto y invita a sus amigos y entonces, él ahí ya hace lo que quiere, puede invitar a realas de alquiler, que es el realero profesional o realas de puesto y propina o lo que quiera, y eso ya como él quiera porque es su casa y no nos olvidemos que muchas veces la lucha que hay en contra de la caza no es tanto en contra de la caza sino en contra de la propiedad privada, ¿eh? Bueno, pues, yo para eso soy muy liberal, entonces cada uno con lo suyo hace lo que quiere y el que organiza su gancho, su montería en casa, pues lo organiza como él quiere. Bien, entonces, no sé por qué ah, si hablamos por la evolución de la montería. Entonces, pues, actualmente, ¿qué pasa con la montería? Pues la montería es el reflejo de la sociedad nuestra, ¿qué somos? Pues así como somos, así cazamos, así como somos, cazamos y así nos comportamos en la vida. Yo tengo muchísimas quejas, muchas veces, de la ansia, de la mala educación a las monterías y es verdad. Y es verdad, pero ¿por qué? No porque la montería se haya vuelto una actividad peligrosa, ¿no? Sino porque hay gente que no está educada, o sea, que no son educados. Mira, una cosa muy importante y que me hace gracia porque no lo hablan cuando se sortean los puestos el capitán de montería te suele dar un speech. Entonces, claro, hay cosas que son obviedades, o sea, ¿cómo el capitán de montería te va a decir a ti que eres montero o a mí que soy montera que te diga oye, por favor, el que vaya a un agarre que no tire en un agarre, pero vamos, eso es una obviedad, eso es de primera montería, ¿cómo vas a tirar en un agarre? Bueno, pues hay gente que tira en los agarres. por eso mismo, es que falta mucha educación. Claro, que tira en los agarres. Bueno, y segundo, tú has oído alguna vez en un sorteo hablar del respeto a las carreras de la jurisdicción del puesto, pero vamos a ver si eso es de primera de montería y eso hoy en día no lo respeta nadie. Tú llegas a tu puesto y tú sabes perfectamente, yo lo primero que hago es juzgar el puesto hasta donde puedo tirar, hasta donde no puedo tirar. Es más, muchas veces me pongo de acuerdo con el vecino y le digo, mira, tú estate tranquilo porque yo voy a tirar hasta aquí, hasta esta matita. Hay muchas veces que incluso pongo una marca para que él tire tranquilamente, para que no interfiramos en el puesto. Entonces, un poco la montería pasa eso, que está conectada con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas que tiene la sociedad. Luego, la tecnología, la tecnología ha venido fenomenal a la montería, todos vamos en coche a los puestos, una serie de comodidades, unas casas estupendas, pero, pero, pero la tecnología hay que cuidar también esos avances tecnológicos. Limitarlo, ¿no? Vamos a ver, limítate tú a ti mismo. Yo no quiero poner nunca imposiciones. limitarlo cada uno. Claro, efectivamente, tú lo que no puedes ser, porque yo lo veo, hay gente que va al puesto con unos canutos, yo los llamo anteojos todavía, con esos visores de no sé cuantísimos aumentos con el trípode y resulta que asoma un venado por una loma a 300 metros y empiezan a tirar. pero, oye, no, no, perdona, esto no es la montería, eh, esto no, la montería tienes que esperar a ver dónde rompe ese venado y si rompe la jurisdicción de tu puesto, porque a lo mejor le tienes cerca, pero no es la jurisdicción de tu puesto. Ah, claro, entonces, para eso, primero tienes que tener formación montera y segundo, y muy importante, tienes que tener respeto, porque la caza, al fin y al cabo, no es sino respeto, respeto al medio, al medio, respeto a los animales, respeto a tu compañero montero, respeto a los perros, respeto al perrero, respeto y obediencia al capital de la montería, es respeto, entonces, si nos respetamos, todo va a ir bien, pero claro, si no nos respetamos, surgen esos comportamientos tesurables. A mí me ha gustado mucho una cosa antes que has dicho, que creo que tenemos que contar, y es que, que hay que hablar en plural. Ah, claro. Que eso me ha encantado, porque cuando tú, bueno, ahora lo cuéntalo tú, pero que me ha gustado mucho, entonces. Porque la montería, la montería es la caza social por excelencia, entonces, es el grupo, el grupo de monteros, es esa sociedad que hablábamos, entonces se habla en plural, tú te pones, tú estás aireando hoy aquí, pero estás aireando para que aquel señor le estén entrando las reses, entonces es una caza en equipo, una caza en equipo, entonces cuando llegáis, ¿qué habéis hecho? Pues hemos, hemos cobrado tantos venados, tanto, claro, yo no concibo el que, ¿no? Es que yo, yo uno, yo otra, no, no, hemos, hemos, incluso muchas veces, yo cuando iba de secretaria con mi padre, te preguntaba, ¿qué habéis hecho? Yo decía, hemos, yo a lo mejor no había tirado, había tirado mi padre nada más, pero, sí, pero hemos cazado. Claro, claro, sí, sí, es la, el lenguaje, la comunicación. El lenguaje, y eso, fíjate, yo creo que lo recoge, esta, esta, este decreto, que te he citado antes, de la, que consagra la reala de la monturía, como bien, interés cultural, lo recoge, lo de, el carácter social, y ahí, dice una cosa, no sé si textualmente, pero que, que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que dice que, por un tiempo limitado, es decir, el tiempo que está teniendo lugar la acción de caza, desaparecen las diferencias, fíjate que importante, desaparecen las diferencias. Nada de clase social, ni nada, claro, nada de sexo, todos somos iguales, nada de clase, un venado, a mí me entra, sin saber si soy hombre o mujer, tal, llueve, el cierzo, sopla lo mismo para ti que para mí, y luego, cuántas veces, cuántas veces, no te ha echado un perrero una bronca, a mí me ha echado bronca a un perrero, muchas veces, o cuántas veces no le he echado yo la bronca a un perrero, pero yo, cuando te pasa, te la tienes que envainar. Esto es como un partido, esto hay que jugarlo de una mejor manera. desaparecen esas diferencias, porque, y luego, claro, y el respeto, ese respeto al capitán de Montería, siempre esa disciplina, fíjate, ahora se lleva mucho menos, pero antes había los capitanes de armada, en cada armada, había un responsable, y, bueno, pero yo creo que sigue pasando, ¿no? Hay muchos sitios que ya no, que no hay ese capitán de armada, ya es el postor, o tal, pero antes sí que era el más viejo de la armada, y muchas veces le consultábamos, si había alguna duda, por ejemplo, de algún tiro, o alguna discusión, no te llevabas el problema, como ahora, el problema, muchas veces se lo lleva a la casa, no, no, la res hay que discutirla en el monte, y si tienes un responsable de armada, pues siempre te puede echar una mano, porque es una opinión más. Oye, y de cara a, bueno, pues todos sabemos lo que está pasando, ¿no?, en el tema de las monterías, que, bueno, pues hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que se están haciendo mal, ¿qué cosas crees que nos queda por mejorar, dentro de la montería? Pues mira, tenemos que mejorar fundamentalmente la seguridad, las monterías, la seguridad pasa por la formación, ¿no?, entonces yo creo que nuestros jóvenes tienen que saber esto, saber la jurisdicción de los puestos, y luego, mira, hay un documento muy importante que a mí me gusta siempre reivindicar, que es el manifiesto de la montería, el manifiesto de la montería se publicó hace ya casi 30 años, colaboró el Real Club de Monteros con otros organismos, la Reaceleración, el Consejo Internacional de la Caza, pero ahora se ha renovado cuando cumplió 25 años y los redactores han sido gente del Real Club de Monteros, y fíjate qué sencillo sería para que todo el mundo tuviera un ejemplar del manifiesto de la montería, porque ahí son indicaciones, no son normas jurídicas, no son obligaciones, a mí lo de las obligaciones y las prohibiciones me pone muy nerviosa, y esto del manifiesto son una serie de consejos, indicaciones que se dan en el manifiesto para velar por la pureza de la montería. Cosas como, por ejemplo, la forma de vestir, bueno, pues también eso es importante, cosas como el respeto a los perros, cómo ir a un agarre, cómo la colocación de los puestos, entonces yo creo que eso sería muy importante y mejoraría muchísimo lo que es la montería. Luego, yo sé que hay temas muy espinosos, nosotros el Real Club de Monteros, para dar nuestra montería, pues los cotos tienen que reúnarse de requisitos, como es ser una mancha abierta, nos gusta cazar en abierto, un determinado número de puestos, no demasiado, pues luego reunirnos, la reunión es muy importante, nosotros vamos a cenar todos juntos, luego nos reunimos, nos hacemos la foto de grupo, en fin, es una cosa así como la montería tradicional, nosotros velamos porque esa pureza de la montería, que no es sino una serie de reglas que vienen cumpliéndose desde hace siglos, pues que se sigan cumpliendo y que sigan pasando a nuestros hijos. Entonces, claro, por ejemplo, es muy difícil, mi padre, me hace mucha gracia una anécdota de mi padre, que decía que ahora, por ejemplo, los puestos han perdido el nombre, antes había puestos preciosos, por ejemplo, el Risco del Estepar, donde se hizo novio, el rey, don Juan Carlos, allí en el Castañar, fíjate que nombre tan bonito, el Risco del Estepar, otro puesto precioso, donde me hice yo novia, Collao de la Palomera, bueno, pues cada puesto tenía su nombre, ahora no, ahora claro, desde que llegó la montería comercial y tú tienes que poner determinados puestos para que te resulte rentable, pues ya no tienen nombre de los puestos, decía mi padre, pero vamos a ver, ¿cómo tú puedes contar una anécdota de la montería? Y dice, no, es que yo estaba en la Armada número 33, en el puesto 21, y entonces el del 22, decía, claro, es que es muy difícil contar una anécdota, y entonces eso ha cambiado, ha cambiado eso, han cambiado muchas cosas que no tienen vuelta atrás, hay cosas que no tienen vuelta atrás, pero hay cosas que sí que tenemos que ser muy, muy cuidadosos, como es el respeto por el animal, por el medio y por los compañeros, por los perreros y por los monteros. La montería, por suerte, yo, vamos, desde mi opinión, que no quiero decir que sea algo que vaya a pasar, pero creo que va a existir y va a seguir acompañándonos durante mucho tiempo, porque es la forma de caza social por excelencia en España, y es la cuna de muchos nuevos cazadores que pueden acceder con facilidad, porque hay mucha cantidad de cacerías durante todo el año. Y aquí me falta por preguntarte, dentro de los agentes que participan, bueno, pues la figura, aquí como te tenemos de representante de las chicas, de las mujeres, ¿cómo ves la inclusión de las chicas dentro de la caza? ¿Va mejor? ¿Va menos? ¿Se nos resisten? ¿Cómo podemos acercárselo para hacerlo más atractivo, para que puedan unirse más? Bueno, vamos a ver, yo soy, yo nunca he sido muy partidaria de lo de la diferenciación de sexos, a ver si me explico bien, porque a lo mejor os va a sonar un disparate, yo, por ejemplo, el colegio de abogados es colegio de abogados, donde hay abogados y abogadas, ¿no? Y así todo en la vida, yo me he criado entre mujeres, somos seis hermanas, pero ya mi abuela, eran seis hermanas, ella y un varón, y todas sus hermanas, te estoy hablando de principio del siglo XX, todas sus hermanas, perdón, del XIX, sus hermanas son universitarias, y ella también, o sea, que vengo de un mundo de mujeres, donde las mujeres siempre hemos sido consideradas, y hemos luchado por lo que somos, entonces, como tal, yo me considero igual a los hombres. Ahora bien, en la caza, eso nos lo decía mi padre, a nosotras, en la caza y en el campo, una mujer, para ser considerada normal, tiene que ser buena, para ser considerada buena, tiene que ser buenísima, y para ser considerada buenísima, tiene que ser excelente, y si no, olvídate, y si no, no existes. Mira, yo tengo una amiga, que un día lloraba, lloraba textualmente, lloraba, me decía ella, a mí entonces me llaman Maquiqui, y me decía, mira, Waki, desengáñate, las mujeres en el campo no tenemos alma, y es verdad, muchas veces, las mujeres en el campo no hemos tenido alma, eso ha cambiado, iba cambiando, pero claro, como la sociedad, como la sociedad. ¿Se nota el machismo en el campo? Pues en muchos aspectos sí, en el Real Club de Monteros, por ejemplo, no soy la primera, la primera presidente del Real Club de Monteros, yo le fui hace tiempo, Rocío de Berantevilla, o sea, fíjate, ya hubo una mujer, que presidiendo el Real Club de Monteros, pero yo sí noto que, siempre ha habido monteras, siempre, siempre ha habido mujeres cazadoras, lo que no hemos hecho es ruido, y ahora yo creo que hay mucha mujer que hace ruido, y eso nos viene bien a las mujeres, o no nos viene bien cuando hablan mujer y caza, pero vamos a ver si siempre hemos estado, tú fíjate, si hemos estado, que las que hemos educado a los hijos en el respeto al campo, hemos sido las mujeres, las que hemos cuidado de los perros, de los pájaros de perdida, hemos sido las mujeres, las que hemos guisado, esa pieza que traía, somos las mujeres, es que hemos estado siempre, hemos estado siempre, y claro, lo que pasa es que la vida va evolucionando, pues de hecho ha evolucionado la montería, la sociedad también, ahora, oye, va habiendo mujeres en todos los campos, y van adquiriendo importancia en todos los campos, pues en la caza también, lo que yo digo que somos exactamente iguales, yo, me encantaba cazar con un amigo mío, Ramiro Guardiola, teníamos un coto juntos, y cazábamos juntos, y a mí muchas veces me gustaba, porque me consideraba un igual, o sea, si había que ir por la noche, a la solana tal, y me decía, vas, y yo decía, voy, y yo iba y volvía, y muchas veces su mujer le decía, hombre, porque no vas a buscarla, no, no, no voy a buscarla, porque él pensaba que venir a buscarme, era hacerme de menos, porque yo era muy capaz de hacerlo exactamente igual que él, y lo hacía, y si yo necesitaba ayuda, yo se la pedía, no pasaba nada, yo no me consideraba inferior para pedirle ayuda, entonces, a mí me gratifica muchísimo que me traten como igual, ser uno más de la partida de caza, ser uno más de la pandi, y no quiero distinguirme absolutamente por nada, aunque te diré, que cuando yo era pequeña, y yo iba a las monterías, íbamos los jóvenes, nos ponían siempre, bueno, pues ahí a echar el aire, a la cuerda, tal, íbamos ahí, bueno, pues qué remedio, subíamos andando, por supuesto, entonces yo subía, y muchas veces miraba a las señoras, y yo veía, subían en un caballo, con un secretario, iban allí a las traviesas, y yo miraba a los chicos que venían conmigo, estos desgraciados, van a seguir toda la vida cargando aire, subiendo a la cuerda, y yo cuando sea una señora, voy a ir en el caballo, con el secretario que me marque las rese, voy a ir a la traviesa, y luego no, luego vino la igualdad, y ese sueño que yo tenía, de secretario, de traviesa, y tal, eso no, al ser una más, pero no pasa nada, me encanta ser una más. ¿Y qué crees que les está pasando a las chicas? Porque indudablemente, a nuestro alrededor, por desgracia, pues es lo que más vemos, son nombres, entonces, ¿cuál crees que es el problema? ¿Que la ciudad desorienta un poco? ¿O que no viven en el campo? ¿Que no quieren las modas? Claro, es que es difícil de tener que gustar mucho el campo. Fíjate, las mujeres normalmente, bueno, no sé si esto que digo, pero vamos, yo creo que sí, meditándolo un poco, llegas a la caza por el hombre, parece una cosa como muy machista, esto que estoy diciendo, pero, pero es verdad, mira, muchas chicas, no lo conocen y de repente, de repente salen con un chico, ¿no? Y es ese novio el que las acerca, o tu primo, o tu padre, o sea, que las mujeres muchas veces accedemos a la caza por el hombre, y entonces, bueno, pues en ese sentido, pues sí, es importante que no dejéis a vuestra novia, la gente joven, me voy con los amigotes, me voy de caza, y aquí, no, no, intentar adentrarla en el mundo de la caza. Claro, claro, y luego también es muy importante, porque yo creo que son empresas comunes, y te va a ser muy gratificante, cuando tú hagas un viaje de caza, ir con tu mujer, ir con tu novia, yo, por ejemplo, mi marido no caza, Vicente no caza, pero sin embargo, los viajes de caza que he hecho, los he hecho con él, y ha sido muy gratificante, Vicente no me acompaña mucho, pero cuando me encanta que me acompañe, aunque me mortifica mucho, pues se ríe mucho de mí, tiene mucha guasa gallega, y entonces, pues se mete mucho conmigo, cuando se me va algo, hay que oírle, se mete mucho conmigo, pero me encanta que venga, y entonces es gratificante compartir una afición, compartir la caza, que no es otra cosa que una forma de vida, compartir tu forma de vida con la persona que quiere, es muy importante. Pues Carmen, tenemos normalmente, para todos los invitados, porque hemos llegado a la hora del podcast, que me ha pasado volando, aunque me hubiera gustado tocar otros temas, como sabéis, pero bueno, lo dejaremos para una segunda parte, un minuto, donde el invitado puede decir lo que quiera, puede mandar un mensaje, puede reivindicar algo, como esto es totalmente libre, pues damos la opción a los invitados, de que digan lo que quieran. Bueno, pues no sé, hay muchas cosas que reivindicar, pero quizá yo, lo que quiero reivindicar, es la pureza de la montería, quiero reivindicar que luchemos por nuestra montería española, es una riqueza inmensa que tenemos en España, daros cuenta que hay cantidad de extranjeros que vienen a montear, a conocer nuestra montería, entonces vamos a cuidarla, vamos a mimarla, vamos a luchar por esas tradiciones de la montería, y sobre todo animar a los más jóvenes, a que conozcan nuestra montería, a que luchen por ella y que se integren, porque es una tradición preciosa, o sea, no hay nada más bonito que el sonido de una res rompiendo monte, seguida por una ladra, ese sonido es una maravilla, ese sonido triste de la caracola, en un collado llamando a los perros, a que vuelvan después de la montería, es que hay que vivirlo, esos olores que además cambian, eso solo es la montería a principio de temporada, es ese olor de la jara pringosa, y cómo va cambiando el olor, cómo vas oliendo la hierba, el agua, es que hay que meterse en la montería para disfrutar de la vida. Se ha puesto la piel de gallina, porque me estaba imaginando todos los olores, todos los ruidos y todo eso. Muchísimas gracias Carmen por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y bueno, que sepas que por supuesto puedes contar con John Walch antes para... Tiraré, tiraré de vosotros. tiraré de nosotros, tiraré de vosotros, porque estáis haciendo una labor estupenda, que de verdad no sé si os agradece suficientemente, porque está llevando a todo el mundo lo que es nuestra afición, una afición bien entendida. Nos queda mucho por hacer, pero bueno, con despacito y con buena letra, que es lo que sabemos decir, ojalá lo consigamos. De nuevo, gracias por tu tiempo y nos vemos en otro podcast Carmen. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.